¿Qué es la Reendición de Cuentas de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina? Jornada de Rendición de Cuentas de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina, correspondiente a los años 2017 y 2018. Vamos a comentarles un poco sobre el cumplimiento de metas y las acciones de mejoramiento que se desarrollaron para esto. En el 2017 podríamos contarles que nuestros principales logros han sido la producción de 20 materiales de referencia certificados, se desarrollaron y se validaron nueve técnicas analíticas, entre ellas una para la cuantificación de modificaciones genéticas en canola, otra para la cuantificación de níquel, de sodio, de potasio, de calcio, magnesio, salmonella por PCR digital, se hizo la validación a la analítica para la cuantificación de cenizas en quínua y para la cuantificación de proteína en quínua. Se equiparon tres laboratorios con cinco equipos especializados que se distribuyeron entre ellos y 18 equipos fueron intervenidos con mantenimiento preventivo y correctivo. Se participó en cinco eventos de divulgación científica y dos intercambios se realizaron además de esto. Para el año 2017 entonces logramos un avance del 99% en las metas que se propusieron y los principales logros pues fueron, podríamos mencionar, la realización de dos evaluaciones por pares, una para la parte técnica de los laboratorios de electroquímica y otra para la revisión de la parte de gestión del sistema calidad de la subdirección. Se produjeron tres materiales de referencia piloto en los grupos de trabajo de orgánica, inorgánica y bioanálisis. Se realizaron dos cursos nuevos en metrología química, uno sobre calibración de espectrofotómetros y otro curso sobre buenas prácticas de pesaje en química. Se obtuvo el reconocimiento de cuatro investigadores con investigadores juniors según conciencia. Para el año 2018 los principales logros de los que podemos hablar aquí se tratan de, por ejemplo, la producción de 14 materiales de referencia certificados. Se desarrollaron cinco capacidades de medición y calibración y fueron evaluadas para su reconocimiento internacional. Se equipó un laboratorio de los nuestros de la subdirección y se hizo mantenimiento para 22 equipos. Se realizaron ocho intercambios científicos y se desarrollaron 13 técnicas analíticas. Para el 2018, en lo que va a ocurrir en el 2018 podríamos hablar que se ha hasta ahora obtenido una ejecución del 69% de las metas propuestas y los principales logros que podríamos mencionar aquí es el mantenimiento de la oferta de materiales de referencia. En este momento son alrededor de 23 materiales de referencia certificados que están en nuestra oferta comercial. Produjimos un material de referencia piloto nuevo que es para la medición de salmonella en alimentos. Participamos en tres comparaciones claves para el reconocimiento internacional de nuestras capacidades de medición y calibración. Realizamos siete intercambios científicos, cinco con el BIPM, uno con el Instituto de Metrología Física del PTB de Alemania y una participación en el taller europeo de residuos de plaguicides. Se realizaron además dos talleres dirigidos a los laboratorios de la red colombiana de metrología. En cuanto a acciones de mejoramiento, podríamos contarles que se llevaron a cabo dos evaluaciones portuables que permitieron presentar y obtener aprobación de nuestro sistema de gestión de calidad ante el sistema interamericano de metrología. Y además para el 2019 se termina el periodo de transición de la guía ISO 34 a la norma 17034 y estamos en el proceso de implementación y documentación de todas esas modificaciones que surgieron con la nueva norma 17034. ¡Gracias!